Nuestra historia comenzó Con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es tu neve Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto, la noche y la luz Nacen siempre de ti Soy bajo tu encanto A veces me anula A veces me anula O te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es tu neve Tampoco es tu neve Busca las cadenas que me atan a ti Como una bendición Ante quien escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces te estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifiqué Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche nace Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Es mi vida, no es un infierno Es mi vida, no es un infierno tampoco es un infierno Tampoco es un infierno Tampoco es un infierno Gracias por ver el video